¿Qué es el Plan Begrano? El Plan Begrano hasta ahora, como ha sido denunciado, aparentemente es un listado de necesidades de las distintas provincias que componen el norte argentino, noroeste y noreste. No es un plan, es un rejunte de necesidades. Hay que darle respuesta. Pero para darle la característica de plan, también tiene que ser pesada cada una, integrada, elaborada, y eso termina siendo un plan. Pero por ahora es un listado. El norte argentino siempre ha sido relegado desde que nosotros pasamos de ser, digamos, después de la independencia. Porque hasta la independencia, y fue el motor mucho, el mismo Begrano, con sus batallas de Salta y Tucumán, consolidó la independencia de la Argentina y ayudó a consolidar también la independencia de Paraguay, de Bolivia. Entonces el norte luego ha sido relegado, relegado. Y hoy día está dependiente totalmente de este gran centro portuario comercial que es el Gran Buenos Aires. Entonces lo que, yo creo que la idea que hay atrás de eso, que es muy buena, es darle sostenibilidad. Que la región se mantenga por sí misma y que sea equivalente un poco al poder que tiene el Gran Buenos Aires y demás. El norte argentino no es solamente la Argentina. Forma parte de una comunidad regional que empieza de Puerto Alegre y termina de Antofagasta. Y uno la mira así, mira o este, 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 o este, y ve un potencial enorme que si se desarrolla así, vale la pena tenerlo en cuenta porque va a ser centro de un desarrollo horizontal. Son todas una cantidad enorme de cosas que hay que hacer, pero hay que hacerlas integralmente. El ferrocarril es un elemento fundamental. Hace siglo y medio nosotros teníamos los mejores ferrocarriles de América lejos. Después los fuimos dejando, dejando, dejando de lado. Varios gobiernos fueron cómplices de esa decisión equivocada. Hay que recuperar. Pero junto con el ferrocarril vienen los camiones que abastecen al ferrocarril. El ferrocarril es como la estructura central, ¿no? Es la trama central de la red de transporte. Y además, en el caso particular del norte, está en lo que llamamos la hidrovía. Tenemos el río Paraná, que puede llegar hasta el Paraguay. Tenemos el futuro río Bermejo, que está, pero que se lo puede canalizar. Otros ríos en Brasil, como el Chieté. Entonces, si uno junta hidrovía y ferrocarril, hace un cóctel explosivo positivamente en materia de economía de transporte. La infraestructura es una herramienta fundamental para la integración. Sin infraestructura física continua, no hay integración posible. Chieté. Chieté.